Tenemos aquí al campeón de la categoría sexta del torneo americano de Kids Bull que es nada más y nada menos que Alejandro Salanova que tras un partidazo entró a jugar ante Enrique Scolari y levanta un score que ya nos va a contar cómo fue el desenlace del partido pero bueno, es campeón, merecido, súper bien jugado los partidos bueno, contanos un poco cuáles son las conclusiones Bueno, durísima la final, Kike juega muy bien me estaba complicando mucho con bola, con mucho top no estaba pegando cómodo creo que arranqué 1-0 yo, después se pone 5-1 5-5 después 6-5 él y fuimos al Tybre y bueno, el Tybre... para que no sea poca cosa, 8-6 nada, creo que él lo damos recién que se fue quedando un poco sin piernas y empezó a pegar menos cómodo y darle menos peso a la bola y bueno, yo pude ser sólido estoy aprendiendo a ser sólido A meter la bola y no tirar todo win Por sobre todo a jugar un poquito más tranquilo Cuando la cosa no sale de todas, digamos Meter un poco más dentro de la bola Pero también significa estar más tranquilo a la hora de jugar, ¿no? Sí, sí Dejar de rifarlo, digamos, ¿no? Cuando no quiere pelearlo ¿Te sentís que fue el partido más difícil, la final? ¿O también tuviste cómo estuvo la zona? No, estuvo dura, ¿eh? Un chico con el que jugué primero Que era su primer torneo, me contó Había perdido el 6-2 el primero Pero se soltó conmigo y me hizo correr bastante ¿Y ahí tuviste un 6-2? Sí Y el segundo, creo que, Juan, se fue un poco de partido Gerardi, sí Gerardi, se fue un poco de partido y me facilitó un poco el partido Es cierto que pega mucho, pero bueno, derra mucho también Sí ¿Y también fue el otro 6-2? Otro 6-2 Bueno, así que la lucha fue claramente el tercero Sí Bueno, Ale, felicitaciones, has celebrado un partidazo Un gran torneo ¿A quién se lo dedicamos? A el enano Y a mi esposa que me banca siempre Bueno, a mis otros dos hijos, que grandes, que ya no vienen Ah, de veces cuando vienen Pará, ¿ahora dónde se come? ¿A dónde vas a comer? A... 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 ¿Y qué vas a comer? Una Mega Divo Mínimo Ya sabes que es Mega Divo, no hay chance, ¿eh? No hay otra cosa Menos que eso no Te bancó hasta el final, ¿eh? Ahí, ahí costadito Gracias, chicos Gracias a la familia por acompañarnos Y bueno, a seguir ganando Vamos, suerte Vamos, suerte Vamos, suerte